muy buenas chicos y chicas bienvenidos a otro nuevo vídeo panini score panini doruns vamos a ver 3 pack otros 3 pack por ganar a no hablamos de calidad calidad ya sabemos que estás un poquito más premium pero panini está haciendo las cosas bien está haciendo estas cositas ya aquí a españa la tos de siempre vamos a empezar con score vamos a empezar con score con hugo guillamón antonio rudigen nicolás jackson michael merino selu bono pedrac rach jacobi o algo así jesús váquez curtois carles pérez sergi guardiola martín vallet rubén garcía óscar trejo johan mojica dan y vivían que tengo por ahí paralelo robert lewandowski dame suerte lewandowski dame un autógrafo hoy bueno hemos sacado este en otro vídeo y ahora para de la guay en el vídeo anterior a éste calma con de arnau martínez muy gómez jose pozo rookie y vamos paralela ruiz silva portero sin numerar láser paralel y olé rafiña no numerado pero bueno me sirve rafiña y una capitán bueno no está mal no está mal a ver esto por aquí esto por aquí un momentito que aparto de esto el serafiña ponemos así un momento esto por aquí y aquí vamos está por aquí ya va ahora dorm un momentito voy a poner aquí por si tengo que poner alguno aquí tapete de leve en verdad es el que uso siempre lo que le da la vuelta le voy dando la vuelta según lo que abra si hablo alguna vez pokémon pues como me viene en una caja el tapete pues lo usamos así se nota menos del corte lo que suelta por aquí ¿sabes? eso blanco un momentito un momentito nico williams rookie estoy mirando la puntita esa pero bueno lo voy a poner funda ya y vamos con la acción aunque luego se la ponemos a toda ¿vale? como siempre el betis que está jugando ahora vamos pa' allí Dani Rodríguez Javi Poato rookie no está mal esa era la última rookie Koki Lin Karim Benzema si hubiera sido firmada hubiera sido firmada ojalá está muy chula ¿sabes? para que ya ni se arañe aunque le he puesto una funda se me han pisado aquí ahí funditas ¿dónde está la fundita? traigo yo un paquete por aquí yo no sé dónde está y ahora no sé dónde está me había sentado encima me parece que he puesto abajo las que la volvemos a pasar luego y ya está vamos para allí Ruggé Martí con la R ahora te pongo en fundita Mauro Borja Iglesias no numerada si no saldría aquí ya lo hemos dicho antes son las paralelas por eso estas dos Falcao viene la falsa tarjeta en vez de venir no se ve bien ¿la veis? mal es igual la sacamos ¿sabes? esto es para la gente que lo pesa el sobre o lo tacta podría venir la tarjeta con memoria o sea con trozo de camiseta Falcao y Falcao la paralela sin numerar pero es paralela bueno Ángel Curría Rubén García vamos para allá José Luis Morales vamos con la media vuelta de Gené Mirancó y Ayola o algo así Rubén Rorachina Tomás bueno José Luis Roberto no está mal Marcos Jurán Rodri Sánchez bueno y Javi Pogado y Hoppe Rocky Nay Nay a ver las paralelas que le pongo la fundita y luego a las otras las ponemos también bueno estas las ponemos ya una por aquí y otra por aquí hasta que nos salgan todas las letras y estas con cuidado porque las puntas si no se dañan y vamos a parar ahí otro más por aquí bueno esto lo apartamos de aquí este lo hemos abierto antes también vamos con otro de estos vamos una gama espacial una Intergalactic una One on One sopla sopla suerte suerte aquí ya vamos a apartar un poquito vale para ir un poquito más ship bueno Ferran Torre Ángel Correa Escore y y y y bueno Borja Mayoral y David Silva esto por aquí funditas para el láser paralel no tan numeradas las ponemos así es core es core vamos apartando aquí y ahora vamos con otro de Dornos vamos con otro fact pack de Dornos vamos con otro fact pack de Dornos vamos a abrirlo mejor bueno 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 vamos a ver vamos para allá Carlos Collado, Jan Foyt, Curtais, Carvaejo, todo tiene que estar dando la vuelta, Pau Torres, vámonos, Rodrigo Sánchez, dame suerte, va Rodrigo, Karim Benzema, ahora te ponemos fundita, Joan Mi, Santi Mina, está guapa eh, otra letra, Miquel Merino, vería que antes nos ha salido, nos ha salido una, ¿no? Chau, que me llevo la otra, Camavinga, paralela, sin numeral, Golden, Sandro, a ver, Camavinga, vente para aquí, Rubén García, José Luis Morales, vamos, Denis Suárez, Joao Félix, toma allá, Rubén Martí, Pere Milla, Dani Vivian Ruki, Sergio Busquets, y está vivo eh, te pongo aquí con Karim Benzema, José Campaña, ya está, bueno, 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 a ver, que ya. aunque iba a decir que era mejor que los dejara aquí sueltos porque luego los tengo que poner esto por aquí siento chicos pero aquí esto por acá que me venga para adentro que si no la voy poniendo ya lo cuesta un montón se junta la faena vamos a hacer una cosita porque tengo aquí también algunos de estos de los finos también están chulos y se podría venir algo también vamos para allá queremos autógrafos queremos autógrafos dale caña una capitán si de Karim Benzema y ya no debe de salir nada el capitán Karim bueno como no tenemos a Messi pues tenemos Karim Karim Benzema capital bueno esto es el core y esto es lo otro y la tijerita que luego hay que guardarlos también ahí ok día de capitanes día de capitanes hot rookie más breakfast yeah Kalau pra factor 됐 que esaro Türkiye роль algunos vamos vamos ganamos algo chiquito ganamos algo y 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 como luego lo tengo con el funda ya tenemos colocado a pedri aquí y como hubiera estado bien hubiera salido firmada no? un pedri firmado ahí o un gabi un cristiano ronaldos y un maradona de dorums de estas rojitas y puede salir ahí también y arnau martínez hot rookie bueno luka madrid y también está bien hot rookie lo ponemos aquí vamos así cambiamos un poquito aquí tenemos un poquito más de margen de que nos salga un poquito más cartas más cromos raros o algún autógrafo vete a saber tú quitamos ya por aquí por el medio vamos con la hot rookie Aymar Aroz Lucas Roger uff se pedri manda una camiseta firma que vivo la del campo de barcelona vamos 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 escorre 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 uff número 4 de 5 paralela eh 4 de 5 de quien de quien de quien de quien Antonio Rüdiger bum bomba bomba la bomba si que si Rüdiger si que si Rüdiger hemos perdido la cuenta estamos haciendo aquí una batalla a ver donde nos sale de momento la mejor a ver score Doruns pero bueno una batallita sin más eh no de a ver que es tan mejor que la otra nada eso a gustos colores para gustos colores no vamos pues venga pero si que la calidad de Dorun pues se ve un poquito más premium rookie 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 y aquí si 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 hemos abierto un buen sobre eh oh estamos teniendo suerte con los del Real Madrid eh y no quiero saber que yo soy Messi 100% yo soy de Messi del Barça Messi del Barça y de la Argentina y del que sea es broma pero si Rüdiger la 4 de 5 superaremos con este tenemos una caja entera sellada de estas eh aún jajajaja ya hemos encargado unas poquitas más vamos se viene finito entonces no se puede venir la firma pero no trozo de camiseta o no no Alex Vidal vamos para allá Facundo dame suerte Facundo vamos salto Dani Parejo mira eh David Álava del Madrid no paran eh no Currella Jurem Lovede y Lovede Fekir Manu Morales Pablo Mofeo Jules Koundé Galma Koundé Yangel, vamos para allí, Víctor Chus, y aquí tenemos a Grand Pedri. Uff, primary color, ojito, me parece que voy a mirar, ojito. Una primary color, estoy mirando y digo, a ver si, pues a veces brillan tanto, no se ve, si fuera a saber, que no se me pase, numerada, mira, la paralela de Koundé. Y esta sí que es paralela, numerada, Pateguis, o Cis, Patecis. Número bajo también, eh, la 6 de 10. La 6 de 10, eh, ojito, eh, y Ruki, y Ruki. Vámonos. Joao Félix. Alberto Soro. Ale Fernández. Sansón, Jai Sansón, Álvaro García, Ruki, Mojica. Íñigo Luque. Íñigo Luque. ¿No? Lekue. Luque, digo yo. Deginé. Moja y cola. Moncoyola. Suelen rochina o algo así. Un poquito malo, eh. Lo siento. A ver. Esto por aquí. Ahí. Ahí. Ahí estamos. Perfecto. A ver. Fundita. hum. Pum. Top loader. Ultraprop. Nope. Mala. Perfecto. Yo lo escondí. Ahí estamos. La primary colors está tremenda. Lo que pasa es que no se ve bien así. La primary colors. Pedri. Tenemos Pedri. Estas las ponemos aquí. Pedri primero. Se acabó. No estamos quedando sin torna. No estamos quedando sin torna. Más vale que sacamos un autógrafo. Como venga. Bueno, luego las mostramos, ¿no? Es aquí que brillan mucho, ¿no? No me estoy dando cuenta a lo mejor. así mejor no vamos al final hoy al final hoy a la batucada tú sí pues se viene una game fácil una intergaláctica o yo qué sé de planetario no como lo quieran llamar si gabi te ponemos con pedri dame la suerte queremos una guano guan queremos una guano guan aunque no sea firmada es core es core un grave fase de levandoski sí 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 no nos paralela pero bueno no es numerada vamos para acá se vino porque esas no son fáciles de sacar no quiero centrar bien más o menos ahí estamos levandoski y del sobrecito pequeño qué es lo que decís vamos vamos cómo es lo que pasa más portero último sobre de los pequeñitos queda aquí también y como siempre un vídeo largo César de la Oz Rookie y se acabó Ángel de la Oz Rookie este es el lomo doble pin, pin roky, roky pedri, pum, pum a ver la que estamos guiando hoy chicos hoy vamos a tope hoy vamos a tope aunque hemos hecho todo lo que había traído en el short que he visto que habéis visto volcando la bolsa junto a los sobres los tres vídeos son de todo eso ah tú te plé vamos vamos bueno bueno por todo y tú si viene una con brillo pero no sé no, no es numerada Mauro Arambarri y Joselu láser paralel pero pero no numerada a ver estas dos lo vamos a poner aquí que liada que liada vamos a dejar los rojos para el último chiring chiring vamos cañita bueno a partir de aquí tenemos más de lo mismo Tuchamendi Lázaro Vinicius Láser paralel y Copete José Copete rookie y Rafinha 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 espérate que es que metía hasta aquí sin querer se resisten los autógrafos yo creo que me he flipado ya sacando Rodrigo ya es y algunas y pensamos que no vamos a salir en toda en un autógrafo de aquí tenemos que sacar o algo vamos ánimo chicos espera la funda ya nos subimos a la parra primero lo primero esto por aquí por aquí por aquí fundita ni tú pensis, fundita vamos pasando, rapidito que se nos va la olla con los vídeos este queda dañado, venía aquí la punta vamos para allí bueno, de Suárez Rafael Merino hay Rafael, Miquel Merino estaba mirando aquí dios, piqué paralela de piqué moment place pero no es numerada bueno nos vamos a la que ligue sigamos espera un momento aquí está también son de estas ya la ponemos aquí rookie bueno luego te pongo fundita luego te ponemos fundita todo vamos aquí kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakacak天akakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ¡Vámonos! 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 No se viene, ¿eh? No quiere salir... No quiere salir cosa buena, ¿eh? Esta caja la cogió pesada por eso, ¿eh? Seguramente que el que haya ido, pues... Si tiene confianza con el de la tienda, pues... Es lo que te digo, ¿no? Se pesa el sobre... Y ya está... Aunque no debería haber diferencia, ¿eh? ¡Vinicius! Ahora te ponemos fundita, Vinicius... Esta carta, a ver... No está ni mal ni bien, pero yo creo que... El diseño aquí... Sobra... Primary Colors... Bueno, bueno, bueno... Me va a dar dos paralelas, ¿sabes? Bueno... no está por aquí vea, desorden tengo aquí, un momentito y esto lo ponemos aquí vamos a poner Lewandowski aquí para que nos dé suerte dos últimos paquetes chicos dos últimos paquetes dos últimos paquetes Fontán, dame suerte Valdez, tú también o sea que la vamos a dejar así de lado luego hay que girarla otra vez vamos, vamos Federico va a verde PUM está de estatus Camavinga se vino Camavinga y abajo aquí Primatic Colors una Primatic Colors 7.5 y PUM PUM Bueno, 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 y aquí sería normalito. A ver, esto por acá, con paralelas sin numerar, lo ponemos aquí. Jeremie Pina, Jeremie Pina. Jeremie Pina, Jeremie Pina. 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 de Carvallú y detrás bueno este no es numerado, es el que busqué Ansu Fati, oh eh, te va a escondido Ansu Fati este sí que está dañado que cuando las cajas están abiertas bueno, busquets betty betty bien 4 de 5, Rüdiger más acá hay cosas chulas Lewandowski oye, pim, pim, pim paralela de Piqué ahora damos la vuelta a ver y lo que hay por las dos caras tiene los dos cromos va a tocar que me venga 11 de 60 27 de 35 la 1 de 45 Frankie de Jong bueno un poquito por si alguien pone el final del vídeo muestro un poco ya no voy a mostrar todo eso porque si no nos pegamos en ahora bueno chicos esto es lo que hay esto es para otro vídeo seguiremos abriendo otro vídeo de una caja entera ya de esto solo ¿vale? a ver si conseguimos una teóra podáis pues nada chicos si os ha gustado suscribiros deja un like y nos vemos en la próxima apertura chao chao